Cuento por Daniela y Noa Eras una vez en un país muy, muy cercano un virus que llegó de repente para poner malitas a todas las personas. El virus recorrió todo el mundo. El gobierno dejó a todas las personas en sus casitas a los papás, a las mamás, a los abuelos, a los niños todos tenían que estar en sus casitas. Un día unos niños muy ingeniosos pensaron y si le aplaudimos al virus malo, muy, muy fuerte, ¿no se irá? Entonces todos los niños pensaron en salir todas las tardes a las ocho, aplaudirle al virus malo, a ver si salía y se iba. Los niños aplaudían muy fuerte, muy, muy fuerte y entonces el virus se puso tan, tan triste que se puso a llorar porque no le gustaban los aplausos y porque se había quedado solo. No tenía que incontagiar. Entonces el virus se fue y de repente un día salió el arcoiris de colores lleno de alegría con su color rosa, morado, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Y entonces desde aquel día los niños, los papás y los abuelos salieron al parque a jugar y a bailar y colorín colorado el cuento del virus malo se ha acabado.